La explosión anotadora del Burgos en el último cuarto con 27 puntos anotados en el momento de la verdad dio al Ford Burgos una importante victoria para seguir soñando con la segunda posición de la clasificación. Los de Andreu Casadal tuvieron que trabajar duro en defensa para contener la efervescencia del lituáneo Matulionis, autor de 24 puntos, que parecía capaz de decidir el partido por sí solo. Pero el trabajo del equipo visitante, la calidad de Copenrath y sobre todo la casta de Ortega dio una vuelta a la situación. En concreto el pivot catalán acabó el partido con 19 puntos, 12 rebotes y 30 de valoración pese a sus problemas de rodilla.